¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Madres de familia, mujeres que luchan por su marido, mujeres que les dan consejos a sus hijos, secretarias religiosas. Veríamos absolutamente todo tipo de personalidades. Y lo bonito es que esas personalidades estarían unidas por un denominador común, o mejor dicho por dos. El talento de Marga López y su mirada. En 1993, ella recibió un premio muy importante en Bellas Artes. Era una especie de aplauso gigantesco, o resumen de todos los aplausos y todas las admiraciones que le hemos brindado. Era como decir, Marga, eres completamente de nosotros, eres completamente parte de nuestra vida, de nuestra familia, y con este premio te queremos decir gracias por lo que has hecho por nosotros. Yo imagino que recibir un premio así debe ser muy impresionante. Porque no solamente se hace el balance de los personajes, de los directores, de los compañeros en escena, sino también el balance de la propia vida. Y yo me pregunto, y es la primera pregunta que le quiero hacer a doña Marga López, es si ese premio recibido en 1993 te hizo considerar la posibilidad de hacer un balance de tu vida. De decir, bueno, es el momento de que ya no hablen los personajes, de que hable yo en lo que podría ser el final del camino. Fíjate qué grandioso lo que me acabas de decir, Cristina. Que por cierto, pues, tengo mucho gusto de estar aquí contigo desde hace mucho tiempo. Tenía ese deseo. Muchas gracias. Hoy se realiza, vamos a decir, un sueño de que tengamos una conversación tú y yo. Acabas de decir una palabra o una frase que parece coincidencia, porque tú y yo hasta ahorita nos estamos viendo. Ni me has preguntado ni hemos platicado nada. Tú me acabas de decir al final del camino. Yo, antes de que empecemos a platicar, quiero tomar esta frase que es muy importante y te vas a dar cuenta de por qué. Estoy preparando un monólogo de una actriz. Me lo está escribiendo mi hermano. Escribe muy bien mi hermano, muy lindo. Y me ha hecho como un homenaje a mí un monólogo sobre la vida, más o menos, de una actriz. ¿Y sabes cómo se llama ese monólogo? Al final del camino. ¿Cómo no me voy a entusiasmar y a decir por qué me acabas de decir tú una frase que yo no la he dicho todavía? Lo que pasa es esto, Marga, que los calendarios son importantes. Ahí tenemos nuestras fechas señaladas, significativas para nosotros, para la familia, para los amigos, lo que tú quieras. Y como que ese premio recibido ahí era un gran calendario. Sí. Que te estaba diciendo, no al final del camino en el sentido de que se vaya a agotar tu historia. ¿Qué es lo que pienso yo de toda mi trayectoria, vamos a decir? Desde que yo empecé a trabajar, ¿qué es lo que pienso? Mira, cuando yo recibí ese Ariel, yo tenía ganas de llorar. Yo he recibido muchos premios. En ese tiempo tenía yo tres Arieles, los cuales, pues imagínate, para mí eran muy importantes. Pero cuando me dijeron que me iban a dar el Ariel de oro por toda una trayectoria, empecé a sentir todo lo que yo había hecho en toda mi vida. Porque dije, bueno, por algo me lo están dando. Por toda una vida de trabajar. Porque yo empecé a trabajar a los ocho años. Entonces, imagínate, ya en el año 93 que recibo yo esto, yo tenía ganas de llorar. Estuve, como lo digo, porque por cierto lo tengo, lo que hicieron, me lo dio la academia, el pedazo mío que yo salgo. Y ahí digo yo que tenía una semana de estar nerviosísima, emocionadísima, que yo no sabía qué es lo que iba a decir en el momento en que me entregaran ese Ariel. Porque no tenía yo palabras para agradecer. Además, me presentaron López Tarso y María Rojo. ¿Qué no dijeron de mí? Yo dije, no voy a poder subir. Yo estaba sentada en la primera fila del teatro. Y dije, no voy a poder subir porque, ¿cómo voy a hablar? Después de tantos años, imagínate que se siente uno. Después de todas las entrevistas, todo lo que has hablado en tu vida, lo que has trabajado. Y que en un momento dado, digas, ¿podré hablar? Porque esto para mí es tan impresionante y de veras. Pero hay algo muy importante, Marga. Un actor trabaja con un texto escrito por otra persona. Pero mientras lo vas repitiendo y aprendiendo, atrás está tu memoria, escribiendo tu propia historia. Entonces, son dos textos absolutamente maravillosos. Y uno se pregunta, ¿cómo es que una mujer que es dueña de todas las palabras, de pronto dice, no tengo una para agradecer este premio? Pienso que a través del trabajo de tantos años, que ha sido maravilloso, has dado más que agradecimiento, has dado tu vida. Y a mí me importa mucho que en esta conversación, usted que conoce a Marga López, que la ha visto en teatro, que la ha visto bailar, que la ha visto en televisión, que la ha visto en cine, que la ha visto a lo mejor pasar en la calle. Y tiene algo que comentarle, hágalo. De veras, es una excelente oportunidad para que esta conversación se enriquezca con la presencia de usted. Entonces, al final del camino, un monólogo. Es la primera vez que haces un monólogo. Y es la primera vez que sale Marga López, no el personaje. Si no hay personaje, nadie me va a ayudar. Creo, vamos a llamarle un reto. Fantástico. Porque a esta edad, que tengo muchos años encima, y te lo digo porque lo digo con mucho orgullo, tengo 76 años. Además, cuesta mucho trabajo vivir, Marga, no se puede evitar los años. Entonces, ¿para qué me los quito? Además, la gente sabe que yo vine en tal año y para qué nos engañan. No, yo siempre digo la verdad. No sé en qué estábamos. Decíamos que de pronto te encuentras casi sin palabras para poder hablar a nombre tú y a nombre de Marga López en escena. Exactamente. Es muy difícil cuando estás lleno de tantas cosas que te están dando continuamente. Porque yo he tenido una vida maravillosa de muchos, muchos éxitos. Vamos a decir, parece que uno no es nada modesta. Te puedo interrumpir. Pero te voy a decir que realmente sí me he matado mucho en toda mi carrera. Pronunciaste la palabra éxito, una palabra que con frecuencia causa temor, sobre todo a las mujeres. ¿Cómo asumes el éxito? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Y cómo evitas que te asfixie? No, 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 fíjate que no, yo no lo siento. Yo he sido una persona tan simple, tan simple, que yo nunca, ahora estoy nombrando esa palabra, la cual nunca en mi vida he sentido yo el éxito. Vamos a decir, no sé, sería porque yo cuando era muy jovencita, yo le tenía miedo a todo. Entonces yo a estas alturas, de todo lo que he pasado en tantísimos años, 68 años trabajando. Maravillosa. O 69, ya no sé, ahorita ya la fecha, tienen que sacar la cuenta de todas las personas que puedan que sepan. Lo que acabo de decir, los años que tengo hoy día y los que tenía, pues yo era muy apocada. Yo le tenía miedo a todo. Todavía sigo siendo un poquito miedosa para muchas cosas. Me ha ayudado mucho el estar trabajando y el que la gente me haya admirado, que me haya dado su amor, su cariño. Esto sí me ha ayudado a sentir que valgo. Marga, yo sí. Porque yo sentía que no valía nada. No, no, cuando yo era chica, yo no hablaba. Si yo te ataca, si te empiezo a platicar, ¿cómo era yo de niña? ¿Cómo eras? No hablaba. Era miedosa de todo. Y la gente que venía a visitarnos, si ahí su hijita no habla, éramos siete hermanos. No, yo no hablo. No, yo le tenía miedo a todo. Hoy día, no sé, Cristina, no puedo pensar que yo esté en el lugar en que estoy hoy. No lo puedo pensar, porque nunca lo pensé. Porque nunca, yo nunca tuve la idea, como otras gentes, de decir, yo quiero ser artista. Yo jamás lo pensé. Ni de chica, ni de grande. Me lo fue dando la vida. No sé, Dios me ayudó. Yo tenía un miedo pavoroso. Te puedo contar de unas temporadas de teatro que yo temblaba, así. No quería yo cantar con mis hermanos sola, nada más acompañada. Cantaba, me acuerdo. Dame cela encantadora, temblando. Y me la hacían repetir, que era lo peor. Yo era chiquita. Y entonces me metía llorando. No me hagan cantar sola. Yo le tengo mucho miedo. Hacía segunda voz, tercera voz, pero con mis hermanos. Que a mí no me hicieran ni bailar sola, porque bailaba con mi prima hermana, que estaba en nuestro conjunto. Y con Mari, mi hermana. Pero sola, ese temor tan grande. Tú dices, ¿cómo fuiste a dar tanto en tu vida? Todavía no lo sé. La vida da muchas vueltas. El tiempo da vueltas también. Oye, un actor como tú, que dices que era tímida, que no quería estar sola en escena. Bueno, de alguna manera pudo cumplir su sueño de estar acompañada, porque en un escenario estabas con otros actores, con otras actrices. Ahí estaba el director. Pero ahora resulta que la vida te pone en el principio. Te sientes en un escenario solita, pensando, recordando, viviendo tu propia historia. Pero yo quiero que nos digas, ¿quién va a hablar ahí? ¿La actriz o el personaje en que se pudo haber convertido esa actriz? Yo creo que es el personaje. El personaje, más que nada. Porque, lástima que yo no te pueda platicar nada. Y te voy a decir por qué. Todo lo que tú quieras. No, no te puedo platicar. No puedo platicarle a la gente. Porque la publicidad va a ser, no cuente usted el final. Entonces, si yo te cuento esto, ya no la fuiste a ver. Marga, no sabemos el final. Te estamos teniendo aquí exitosa, con los ojos llenos de brillo, bella, entusiasmada, haciendo planes. Ay, sí, a estas alturas, ¿verdad? Yo no sé, te voy a decir una cosa. Yo el año pasado estuve muy grave. Como quien dice, morí y volví a nacer. Gracias, Dios mío. Me volvió a dar la vida. Y no quiero pensar que pudiera ser lo último que hiciera yo. Yo siempre pienso que puedo tener oportunidad todavía de seguir trabajando. Que Dios me dé vida, salud. Pero parece que como que dije este susto que me dio Dios es por algo. Entonces, yo, ¿qué me falta por hacer? Algo. Yo sola, yo considero que un monólogo es lo más difícil que pueda hacer una actriz o un actor. Porque no tienes a nadie que te dé la mano. No tienes a nadie que te diga esto o lo otro para que tú puedas contestar. Yo me preguntaré cosas y me tendré que contestar cosas. ¿Va a haber improvisación? ¿Va a haber...? No, improvisación no. Yo quiero decir exactamente cómo está escrito. Es como debe de ser. Improvisación en la actuación es cuando yo puedo hacer cosas improvisadas. De momento que un día esté con, no sé, de esas veces que tú lo haces mejor hoy que ayer. Eso sí, es improvisar en un momento en que necesites hacer algo un poquito distinto. ¿Por qué? Porque ya te sabes la obra y ya puedes darte el gusto de hablar sin pensar en lo que vas a decir. Marga, pero tú ya te sabes la obra. Te sabes perfectamente tu vida. No, no sé nada. Fíjate, te voy a decir una cosa y te voy a platicar por qué. Se supone que todavía no tengo teatro. El señor Morris Gilbert va a ser el productor. Estupendo. Que ya estuvimos con Adorables Enemigas. Un éxito absoluto. Exacto. Y yo quiero mucho a Otto Sirgo. Se me hace un actor bárbaro, pero también lo he visto como director y me gusta mucho. Creo que para un monólogo yo necesito un director actor. Porque una actriz, por más que tú sepas o por más que quieras hacer algo, siempre vas a necesitar que te dirijan. Yo siempre he considerado que uno solo no puede dirigirse. A mí me gusta que me llamen la atención, que me dirijan o que me den algo nuevo. Y entonces Otto Sirgo es la persona que me va a dirigir. Pero tú dices, ya te la sabes. No me sé nada. Todavía. Pero te sabes tu vida. No, pero no, no, no es eso. Es que no sabes. Es de una actriz, pero no. Marga, ahí van a hablar tus personajes también. Sería maravilloso que de pronto reaparecieran. Al cabo del tiempo y dijeran, yo quiero tomar la palabra. Yo quiero decir cómo me trató Marga López. O lo que le di a Marga López. ¿No sería maravilloso que te dijera Soledad? Por ejemplo, yo le di a Marga López una oportunidad extraordinaria, la posibilidad de recibir un Ariel, etcétera. Sería maravilloso, ¿no? ¿Cómo te parece? Darle la libertad a tus personajes. Déjalos que hable libremente. Sería maravilloso. Bueno, en este monólogo hay algo, no de eso precisamente, no, pero hay algo muy importante que eso ya te digo, desgraciadamente no te puedo decir nada porque vendería yo el tema. Entonces, yo creo que para el público es muy importante que se trate de una actriz. En mi caso, creo que para la gente es importante que haga yo un papel relacionado con mi carrera, vamos a decir. Bueno, ya sabemos que vas a estar diciendo un monólogo, que Otto Cirgo va a ser el director, que vas a estar en el teatro, que vas a estar trabajando con un texto escrito por tu hermano. Me encantaría saber cuál va a ser la escenografía, porque eres de aquí, de allá y de todas partes. La escenografía va a ser muy simple, porque no es una escenografía rica, no, es una escenografía un poquito pobre. ¿Desnuda vas a estar ahí? No, es un departamento, nada más. En ese departamento hay muchas cosas, hay sillones. ¿Vacíos? Vacíos, naturalmente. Hay teléfono. Ya le estamos sacando algo de la hora. Hay muchas cosas muy importantes. No te puedo platicar más. ¿El teléfono suena o lo marcas? No, no, no. Suena y marco también, porque tengo de estas contestadoras que yo no la tengo en mi casa. Parece mentira, no sé ni cómo la voy a manejar, porque yo no la tengo. Ya somos dos. Ah, sí, bueno. Pero también hablo por teléfono mucho. Es recurrir a algo cuando se hace un monólogo. Muchas veces el que puedas hablar por teléfono es maravilloso, porque te ayuda, porque sabes que estás hablando con alguien. Pero hablar sola, de pronto, es triste, es tremendo. Decir cosas solas, pero que la gente te crea lo que estás diciendo, aunque sea un pensamiento mío. ¿Cómo lo vas a decir un pensamiento de una hoja? No puedes ver al público. Estás sola. No le hablas a nadie. Estás hablándote a ti. O en un espejo que hay también. A ese espejo yo le voy a decir muchas cosas. Te quiero decir algo. No sé si conozcas tú a mi hermano, Manuel López Ramos, que es concertista de guitarra. Claro, estupendo. Él ha hecho, ha escrito muchas cosas para televisión. Ha hecho un libro de cuentos también maravilloso. Y aparte de ser uno de los mejores guitarristas del mundo, ahora, pues, lo que te decía antes, me ha escrito esto con un amor, con una idea de decir, mira, hermana, te voy a escribir algo que sea tuyo completamente. Y yo sé que lo vas a hacer, además, conociendo muchas cosas de mi vida, pues, más fácil para él. Eso a mí me emocionó mucho. Y por eso me decidí. Dije, bueno, mi hermano me está haciendo un homenaje. No es, como te diré, una obra difícil de entender. Al contrario, creo que va a ser muy bonito porque es muy simple, muy sincera, muy sencilla. Muy sencilla esta obra. Yo creo que a la gente le va a encantar, se va a reír y va a llorar. En fin, tiene de todo un poco. Así que yo creo que ya hemos hablado mucho del monólogo. Nada más una última preguntita. Me ha hecho una publicidad maravillosa. Una última preguntita. Marga, este texto está escrito para ti. Es tuyo, tú lo vas a decir, es tu historia de alguna manera. Tú antes has dicho textos que también han interpretado muchas otras actrices. ¿Te gustaría que este monólogo escrito para ti lo interpretara alguna actriz? Sí. ¿Quién? Sí, bueno, tendría que ser una actriz de mi edad. ¿Cómo quién te diré? Como Carmen Montejo. Tu adorable amiga, tu adorable enemiga. Mi adorable enemiga, maravillosa. Ophelia Gilmaine. Hay muchas actrices que podrían hacer este personaje. Y ese es el monólogo. La primera línea nada más y ya me olvido de todo. Pues entro yo y me veo al espejo y digo, bueno, digan lo que digan, no estoy tan dada al cuas. Todavía puedo pelear por esas niñitas de pelo lacio, nariz respingada, que se creen actrices porque dan besos de tornillo y tuerca. Ese es el principio. Yo misma me estoy diciendo eso en el espejo. Ese es el principio mío. Bueno, y el principio de esta conversación es realmente encantador. Me divierte, me entusiasma, me entusiasma el amor que nuestra invitada de hoy, Marga López, tiene por su profesión, pero sobre todo por la vida. La verdad, sí. Yo agradezco además las voces que están llegando a través de nuestros teléfonos. Puedo leer algunas llamadas porque sí. Mónica Hernández, tengo 29 años y 25 admirando a la señora Marga López, pero lo más bello de ella es su humildad. Quisiera ser como usted algún día. Ay, qué lindo. Rosa María Franco, le mando una felicitación a la señora Marga López. Desde que era niña he seguido su trayectoria artística. La admiro y le deseo lo mejor. Julián González, quiero felicitar a la señora Pacheco por tener en el estudio a la gran dama del drama mexicano, la señora Marga López. He sido su más fiel admirador desde hace muchos años. Le envío mis mejores deseos para que su carrera siga en ascenso. Alejandro Álvarez, quiero mandar una felicitación a la señora Marga López por su gran trayectoria. Un saludo a la señora Marga López. Está guapísima y la admiro mucho. Alejandro, su verbil moreno. Hay algo que tenemos que subrayar. Claro que sí, la belleza de una mujer que no quedó atrapada en ella, simplemente hizo de su belleza un camino para vivir más, más intensamente, con más naturalidad. En fin, son reflexiones. Tenemos que hacer un corte. Seguimos conversando con la primera actriz Marga López. Usted ya sabe muy bien, pero conoce su historia, ¿quién no la conoce? Empieza su carrera cinematográfica en 1945 y la más reciente filmación es Reclusorio. La primera, El Hijo Desobediente, con Tintán, una película absolutamente encantadora. Una película muy bonita, además con un actor que yo pienso que debió tener mayor apoyo, más oportunidades, era bailarín, era cómico, era romántico. Muy buen cantante, además. Desperdiciado completamente, para mi manera de ver, un gran cómico y un gran actor y cantante y bailarín y de todo. Yo creo que tú no has desperdiciado ninguno de tus talentos. Nos bailas, cantas, estupenda con el tap, ya te vimos en Monaneta. En Monaneta hace tantos años. Nos has hecho llorar, nos has hecho reír, nos has maravillado, todo el mundo admiró a la rubia aquella que aparecía con las tres García. Nadie la olvida y por supuesto ya hay amigos que están preguntando dónde conseguir las películas de nuestra invitada de esta noche. Yo quiero darle a usted toda la información que quiera, pero también quiero que ella, la señora Marga López, nos dé información. Fíjate, actriz de cine, de teatro, de televisión, de Music Hall, ¿hay competencia entre todas las, Marga López? Un poquito, claro, un poquito a ver qué cosa puedes hacer mejor, mejor que hacer una escena dramática, bailar mejor, bailar. Entonces comparas, entonces dice, no, yo soy mejor que esa actriz que está haciendo una escena dramática, porque mi baile es mucho más importante. Si yo he tenido la suerte de hacer toda clase de personajes, hasta de prostituta, y tú lo sabes, también de mala. Que además no te gusta ser villana, has dicho que no te gusta ser villana. No, no, fíjate que no me gustaba y te voy a decir por qué. En un tiempo atrás yo tenía mucho miedo que el amor que me tenía la gente, pues, ¿cómo te diré? Que se sintieran frustrados porque yo, o defraudados, porque yo había hecho una cosa distinta a lo que la gente está acostumbrada a verme. Que he sido la mujer sufrida, la esposa abnegada, la que ha llorado tanto. Pero sin embargo en el cine hice hasta prostitutas y gente mala. Pero en televisión yo no lo quería hacer, porque dije, no, a estas alturas la gente va a decir, ay, no, a mí no me gusta Marga López así, no, no. Yo me llevé una sorpresa. Primero que nada porque fue un gran papel, donde hice algo distinto de todo lo que había hecho. En segundo lugar que me encontraba a la gente en la calle y me decían, está usted maravillosa, pero ¿por qué es tan mala? No, no lo concebían que fuera mala, pero sin embargo nunca me dejaron de querer. Me seguían queriendo igual. Eso para mí fue maravilloso. Así que todo lo que yo había pensado estaba muy equivocada. Recibí un premio también por ese personaje. Son las cosas que dices, ¿cómo no lo hice antes? Mira a qué alturas, en qué momento fui a ser una villana después de que podí haber hecho en televisión, te digo. No, porque tampoco en teatro, pero en cine sí hice una villana con Libertad Lamarque, en Una Mujer Sin Lágrimas. Yo era la buena toda la película y al final era la mala. La pobre de Libertad era la mala toda la película y al final era la buena. Tú sabes que nosotros con Libertad yo me llevo de maravilla, ¿no? Y ella siempre me decía, Marga, después de haber hecho Soledad, ¿qué hiciste de mi hija? Gracias. Tendríamos que hacer una película de hermanas. Le dije, claro que sí, y tuvimos la oportunidad y fue maravillosa la película, Una Mujer Sin Lágrimas, maravillosa con Ernesto Alonso. Preciosísima película y poco la han pasado por televisión. No sé si alguna vez la hayan pasado, porque yo siempre estoy grabando las películas que pasan, trato de grabarlas, pero hay muchas que se quemaron en la cineteca. Es una pérdida terrible. Mira, yo no sé, hay una película que me dijo Ernesto Alonso, La Torre de Marfil, dice, Marga, a ver si me averiguas si existe esa película, que él la produjo y trabajamos juntos. Y nunca he sabido de esa película, La Torre de Marfil, si se haya quemado, si exista o no. A lo mejor algún amigo. Tu hijo debe nacer, creo que la gente nunca la ha llegado a ver, vamos a decir, en estos años de ahora, no cuando yo la hice. Pero yo tampoco no la tengo grabada porque nunca la han pasado por televisión. Y esto me hace ver que hay películas que se perdieron o se quemaron. Bueno, ojalá que alguna de las personas que nos está viendo y que nos acompañe en esta conversación con Marga López, si tienen noticia de estas películas, pues le agradeceríamos muchísimo que de verdad nos diera la información. Al principio de esta conversación yo subrayaba la importancia que tiene la mirada de Marga López. Es una especie de sello de su trabajo. Ella ha trabajado efectivamente con todos los directores, pero quizá ninguno ha entendido tanto el valor de esa mirada como lo hizo Luis Buñuel. Bueno, eso es aparte, no punto y aparte, porque era una forma tan maravillosa de dirigir. Y me enseñó muchos trucos, vamos a decir, porque hubo una escena, me acuerdo, no me puedo olvidar, era graciosísimo. Pero había una escena en que yo decía a Paco Raval, al cura, decía, por favor, no vaya usted. Y me dice, ¿y por qué mueve tanto la cabeza? Te dijo Buñuel. Me dijo Buñuel. Dije, bueno, porque, por favor. Dice, no, 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 usted ahorita me va a decir exactamente lo mismo y no me va a mover un músculo. Y pienso, por favor, por favor, ayúdeme, ayúdeme, lo necesito. Dice, ya ve, si usted mueve su cabeza, sus ojos no se ven. Bueno, qué razón tenía, porque eso es una de las enseñanzas que a mí, bueno, yo he tratado de darla también a otras actrices que empiezan a trabajar. Les he dicho muchas cosas que he aprendido, técnicas. Los ojos son importantísimos, tanto en el cine como en la televisión. Muy importante, porque puedes decir muchas cosas con los ojos. Puedes llorar sin una lágrima, nada más que des la idea de que te van a salir las lágrimas y te brillan los ojos y puedes actuar con un brillo. Y puedes estar llorando con este brillo que te he dado ahora. Es un esfuerzo que se tiene que hacer. Los ojos míos están brillando. Y te podría ahorita decir, empezaría yo a llorar sin una lágrima, nada más con los ojos. Son cosas que uno aprende que la mayoría de las chicas que están ahora en televisión lo hacen natural, lloran natural. Como yo aprendí en un principio cuando empezaba el cine, me costaba trabajo llorar. Yo me acuerdo que me ponían un, no sé, mentol, algo en los ojos. Después, cuando me fui acostumbrando, dije, ¿por qué no voy a llorar yo? Si agarro la escena como debe de ser. Y empecé a aprender a llorar. Si quería yo, me salían las lágrimas. Y si no, con el puro brillo, muchas veces molesta que las lágrimas están aquí y no te seques. Porque tú, en la vida normal, estás llorando, pero te secas. Haces así, ¿no? Y no te dejas que te vuelven por aquí las lágrimas. Es una cosa que yo no aguanto. Prefiero que me brillen los ojos y si no, también secarme. Para que no se vea que estoy llorando. No quiero, no me gusta. Porque a mí me ha molestado cuando lloran y están con las lágrimas. Digo, un clínex. Ay, séquense las lágrimas porque no me gusta ver la cara así, ¿no? Marga, cuando se tienen esos recursos de técnica y de capacidad para controlar las emociones, no hay un peligro. No hay un peligro de que en un momento dado te quedes lejos del texto. No, no, no. Te quedes lejos del mensaje, ¿no? Al contrario, no, al contrario. Y estábamos hablando del señor Buñuel, que lo separé un poco. Pero no, tengo recuerdos maravillosos. Tú sabes que Buñuel era graciosísimo, sordo. No entendí. Bueno, no, ya nadie dice, hoy ha amanecido de un sordo que no sé cómo voy a ser. Bueno, español, ¿no? Este, era, ¿cómo te diré? Sorpresivo. Un día me dijo, oye, Marga, cenando, ¿qué cosa le podríamos hacer a un cura para que se molestara? Algo que lo heriera, ¿no? Algo tremendo. Digo, ay, pues no sé, señor Buñuel, no se me ocurre nada. Algo que fuera espantoso. Dice, ¿qué tal si te dieran un pellizco por detrás y que se diera? No, le digo, ¿cómo a un cura? No, no, eso no, ni hablar. Al otro día hizo la escena exactamente como me la había platicado. Yo creo que sabes algo de eso, ¿no? Otra vez, te cuento. No, pero tení con Paco Raval, que eso sí te lo envidio tremendamente. Qué actor más extraordinario. Y ahora de grande, para que te cuento. Es mucho mejor, es mucho mejor. Muchísimo mejor. Había otra escena, fíjate cómo era él, ¿no? Era malillo, malillo. Yo tenía que recostarme, pues me venía un ataque, ya sabes, de esos tremendos, que me agarraba todo, en fin. Y me dice, Marga, esta escena quiero, que cuando la haga, se hace usted para atrás. Quiero que empiece a reírse, porque es un ataque de histería, pero ya sabes cómo. Y quiero que se empiece a reír como si le contaran un chiste. Bueno, dice, señor Muñoz, ¿cómo no? Agarro, empiezo la escena y empiezo a reír como si me contaran un chiste. Pues dice, ahora quiero repetir esa escena, que me la haga de otra forma y de otra forma. Me hizo hacer cinco veces la escena. Y entonces me dice, bueno, ya que hicimos cinco, dígame, Marga, ¿cuál es la que le gustó a usted? Dije, a mí, la primera. La última. Se imprime la última. Todo lo contrario de lo que yo pensaba. Por eso era un gran director. Porque no hacías lo que tú querías, sino lo que él quería. Él sabía lo que quería. Yo lo que quiero es que vean un tren de imagen que tenemos para que ustedes recuerden algunas de las actuaciones memorables. Algunas de las expresiones notables de nuestra invitada de hoy, la señora Marga López. Decías que puedes provocar cierto brillo en los ojos que den la idea de que estás llorando. Y bueno, también la voz. Pero pensé en esto, Marga. La mirada puede sustituir a las palabras. Claro. Hay un momento en que solamente tienes la mirada y no dices una palabra. Pero lógico. ¿Qué es el silencio en la actuación, en tu actuación? No, 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 es eso. Los ojos te pueden decir todo. Los ojos. Esta es una película que yo lo considero mala. Por el diario de... No, el Día de las Madres. Ahí estaba mi hermana Mari. Pasó. El Día de las Madres. Mala película. Y estaba Amparo Rivés, estaba Sara García. ¿Qué hace buena una película? ¿La actuación o el texto? O la dirección. Bueno, es que todo, primero que nada, un script, un guión donde puedas sacarle algo, un director. Pero desde ahora te lo advierto. ¿No? Y que tenga unos textos maravillosos que signifique algo. Pero el guión es muy importante. Si no tienes un guión bueno, puedes ser el mejor actor que no va a pasar nada. Y en cambio puede hacerlo un este actor que sea mediocre, pero es tan bueno el asunto, el tema, que hasta no necesitas que sea genial como actor. Pero yo, para mí, el guión es muy importante. Los ojos, como te decía, los ojos, puedes hacer 50 cosas, formas, odio, rencor, amor, rabia, de todo lo que tú quieras con los ojos, sin decir una palabra. Y esto creo que es algo que yo tengo, que Dios me lo dio. Y yo, una vez, haciendo una película casera, mi hermano me dijo, mi hermano Manuel, me dice, Marga, me gustaría ahora tomarte haciendo cosas distintas. A ver, ¿cómo harías odio? ¿Y cómo harías amor? Y entonces me lo hizo en película de 16 milímetros. Y ahí tengo el recuerdo, desde esa época que él me decía, dime ahora amor, ahora rabia, ahora alegría, envidia. Mira, para mí, para mí, pienso yo, para mí ha sido fácil. Pero no sé si todas las gentes tengan eso, la facilidad de dar. Es un estudio que posiblemente hoy en las escuelas que existen, sea para estudiarlo. Yo lo he hecho, mija, porque son muchos años y cada día he ido aprendiendo algo más. Y todavía me falta por aprender. Porque nunca, como los doctores, terminamos de aprender, actuar. Siempre habrá algo nuevo, algo que tenemos que aprender a hacerlo. No sé decirte qué, pero hay cosas que de pronto, dice, esto nunca lo hice. ¿Cuál fue el sentimiento o cuál es el sentimiento que te cuesta más trabajo manifestar? Bueno, a mí todo lo que sea dramático se me facilita. Fíjate que, no sé, será porque, pues yo lo he traído dentro. Yo soy una actriz más bien dramática. Del sentimiento, ¿qué te voy a decir? Es que yo lo tengo que sentir. Por ejemplo, la avaricia. ¿Cómo se expresa la avaricia en un escenario? ¿Es un sentimiento horrible o la envidia? No, imagínate, la envidia. ¿Te acuerdas de un escenario grande? No, la, híjole, la envidia es tremenda. Nada más mira cómo te estoy envidiando ahorita, Dios mío. Y este, sí, la codicia, todo. Hay tanto la avaricia, sí, el tipo de, que está deseando todo, ¿no? Nada más para acumularlo. El oro, como sí, de veras, Eugenia Grandete, ese señor. Qué película real estaba. Y tú, tú ahí haces un papel terrible. Ahí en las aves para tu boda necesitas llorar a todos. Ay, no, ay, qué película más linda. Fíjate que yo, pues estaba joven todavía. Estás joven todavía. Hay que verte los ojos. Pero eso lo de menos. Pero fíjate que era una linda película porque tuve que hacer tres personajes. Era precioso. Una muchacha de como de 16, 17 años. Después una muchacha de 25. Y después de 55 con esos lobos, artistas lobos que eran todos los Soler. Tú imagínate. Es maravilloso. No, no, yo estaba feliz, pero con un papel divino. Y me estaba acordando que otra vez tuve esa oportunidad, fíjate. A mí nunca me importó, estando joven, yo hiciera papeles de vieja. Porque creo que una actriz debe de hacer de todo. Es más bonito. Hay gente que no quiere verse vieja porque no. Ay, no, yo estoy con esta edad, ¿cómo me voy a envejecer? Lo más bonito de una actriz es poder hacer eso precisamente. Hice yo una obra de teatro, El Baile, de Edgar Neville, con Manolo Fábregas y Enrique Rambal. Éramos los tres, nada más. La obra empezaba, yo tenía 20 años y ellos dos, era mi esposo y un amigo, de 30. Segundo acto, era de tres actos la obra. Teníamos necesidad de esperar en intermedio un cuarto de hora porque eran unos cambios tremendos los que teníamos que hacer. Segundo acto, esa misma mujer de 20 años tiene 50 y ellos tienen 60. Tercer acto, hago mi nieta de 16 años y ellos hacen de 80 años. Mira, fue una obra maravillosa. Y entonces ahí tenías todas las oportunidades de lucimiento de los tres. Esa obra se hizo con distintas gentes en cada acto. Pero Manolo Fábregas dijo, no, vamos a hacer los tres papeles, los tres. Están diciendo que tenemos que ir a un corte, lo lamento, tengo muchas llamadas. No sé si me va a dar tiempo de leerlas todas, pero les recuerdo que a nuestros invitados siempre les entregamos estos papelitos que son muy importantes. Les damos su video, les tratamos como ellos. Y en este caso yo creo que debo tratar de una manera muy especial a Marga López porque de verdad su mirada es un canto a la vida y es una lección de optimismo, de entusiasmo, de vitalidad. Y bueno, pues qué bueno poderla recibir en una conversación en la que ustedes también participan. Nos vamos a un corte. Antes de que otra cosa suceda, permítame hacerle una invitación. El próximo domingo a las seis y media de la tarde aquí en Canal 11 vamos a presentar una vez más la entrevista que tuve el privilegio de hacerle precisamente en este estudio a Soraya Jiménez. Usted sabe que es la primera medallista olímpica que merece todo el reconocimiento. Es una chica encantadora, trabajadora y de verdad una mujer ejemplar en toda su actuación y sobre todo en su actitud hacia la vida. Así que vamos a repetir esa entrevista que es un encuentro con una mujer triunfadora. Pero no es un triunfo de la noche a la mañana tampoco, por eso nos interesa tanto. Es un triunfo hecho a base de esfuerzo, a base de inteligencia, a base de entrega y de un muy profundo amor a México. Yo creo que personas como ella valen la pena conocer y bueno, ahorita estamos conociendo a otra mujer que ha dado todo, absolutamente todo al público, que se ha entregado en todos los personajes que ha hecho. Desde luego hay muchas preguntas que tienen que ver con los galanes que la han acompañado. Yo desde luego quiero decirle una cosa, jamás haría una pregunta que le pudiera resultar molesta, desagradable o indiscreta. Pero la verdad es que muero de curiosidades. ¿De qué? ¿Qué cosa? Pedro Infante y Arturo de Córdoba. Cuéntanos, cuéntanos todos. Qué chismos. Sí, soy muy chismosa. No, te puedo decir, mira, toda la gente es lógico, me preguntan, como yo trabajé seis películas, hice con él. Qué barbaridad. La gente me pregunta, ¿cómo era Pedro Infante? Y ya mi contestación es, como ustedes lo ven en la pantalla, así era Pedro. Se ve, se nota. Se nota que él, era él en sus películas, cuando empezó no era tan buen actor como cuando lo tomó Ismael Rodríguez y le sacó lo que tenía dentro. Llegó a ser uno de los mejores actores de México, Pedro Infante. Pero, espérate, antes de que me olvide, porque si no después se me olvida. Mucha gente también me pregunta si yo tuve algo que ver con Pedro, si me enamoró. Bueno, él se echó su lance una vez, me acuerdo, pero yo estaba recién divorciada. Y entonces, como que me habían dicho que era un hombre que estaba casado, como tú comprenderás, yo, tan apocada como te dije que era, y tan miedosa que era el principio de cuando yo empecé a hacer cine, él, pues, dijo, a ver si también aquí cae Marguita, pero nunca caí, porque le hice ver que a mí, en esos momentos, lo que me interesaba era mi carrera y mis hijos, sobre todo. Además, las Blanches se portaron muy bien contigo. Estaban divinas, divinas. Las Blanches se portaron maravillosamente. Sí, mis hijos eran lo más importante, pero entonces fuimos los grandes amigos, maravillosos. Sí, alguna vez se aprovechó, en la tercera palabra, sí, me besó muy fuerte, que después digo yo, no me besó, me mordió. Claro que sí, pero pues él era muy natural para hacer las escenas. Así que eso tengo de recuerdo bonito, bonito de Pedro. Y Arturo de Córdoba, con aquella voz y aquella actitud. No, pero Arturo de Córdoba, pues, fue el amor de mi vida, claro. Él fue una desgracia que a los tres años de estar con él maravillosamente bien, queriéndonos, siendo una pareja maravillosa, nunca nos casamos porque él estaba separado. Pero él para toda la gente fue mi esposo porque él estaba separado, claro, pero no quisieron darle el divorcio. Y mis padres, mi madre, mejor dicho, mi padre ya no vivía, tanto mis hijos como mi madre, fíjate, a estas alturas, que yo estaba bastante grandecita, pedí permiso para que me permitieran. Y me dijo, claro que sí. Qué bueno que te lo dieron. Y mis hijos decían, mamá, le decían a mi madre, ay, abuelita, si mi mamá sufrió tanto con mi papá y ahora está tan feliz, déjala que sea feliz. Mis hijos, tú imagínate, mi hermana Mari, todos estaban felices de que estuviera yo con Arturo. Fueron los días más felices, que te puedo decir, con un hombre, que habíamos trabajado en tantas películas, nos crecimos tremendamente. Y para mí era, no sé, era algo grandioso. Marga, perdón. Tres años. Perdón que te interrumpa, ahorita que dijiste toda esta, hiciste esta descripción de tu vida, yo me imagino, no es difícil, lo me pregunto, no es difícil vivir con un hombre en el escenario. Como dos grandes figuras, dos grandes actores, y luego irse a casa, no hay el peligro de seguir siendo dos grandes actores en casa. No, al contrario, no, no, no. Terminando de trabajar en lo que estuviéramos haciendo, nosotros nos tocaba hacer varias películas juntos, los cuales, terminando nuestra actuación, quedábamos todo, claro, lo dábamos más real posiblemente en El Pecador, por ejemplo. Yo hacía una prostituta, pero tenía unas escenas de amor con él, preciosa. Después ya nos íbamos a la casa, era otra cosa. Cuando tú trabajas, no tiene nada que ver con tu vida. Lo único que a mí me pasaba, cuando estaba sola, no con Arturo, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo yo, por ejemplo, azares para tu boda, yo llegaba a mi casa con las canas puestas y llegaba y me sentía vieja. Eso sí, cuando estaba siendo una prostituta, llegaba a mi casa como si fuera una prostituta a comer, porque me daban tiempo para comer. Y me sentía yo, para no perder, pero cuando ya pasaron tantos años y te acostumbras a trabajar y hacer tu actuación por un lado y tu vida normal por otro, se cierra una puerta y tú entras a tu casa y eres otra persona con el amor de tu vida. Y ni siquiera hablas ni siquiera de la película. Sí, se cierra la puerta, pero las palabras siguen aquí en la cabeza. No, es que se inventan más, no, se dicen cosas más bonitas todavía. Al natural. Claro, fuera de pantalla. Esto vamos a verlo en el monólogo que estoy esperando y el público también. Ay, vas a ver. Esto lo va a decir Marga. Claro que sí. ¿Va a hablar con Arturo de Córdoba? Posiblemente. ¿Qué le va a decir? Ah, no, eso sí, no te lo puedo decir. Le voy a decir tantas cosas. Por eso te decía, esa mirada penetrante, esa voz, esa figura de galán y esa personalidad. No te puedo decir más. Mejor le suspendemos la descripción y nos vamos con las llamadas. María Antonieta Loria, señora Marga López, la felicito porque en sus películas usted me ha hecho recordar esos años maravillosos donde el amor era puro y hermoso. Ophelia Castillo, admiro mucho a la señora Marga López, es una dama en toda la extensión de la palabra y ya quisieran las actrices de hoy llegarle por lo menos a los talones. Fernando Estrada, me gustaría saber qué recuerdos guarda la señora Marga López del gran Pedro Infante, pues ya lo dijo con mucho entusiasmo y los ojos brillantísimos, por cierto. Joaquín Mondragón, felicito a la señora Marga López, nos puede hablar un poquito de Pedro Infante, fíjese cuántas personas. Alma Marta Rodríguez, quiero felicitar a la señora Pacheco por su maravillosa plática que tiene con la señora Marga López, le mando un saludo muy afectuoso. Yo la atendí en migración cuando tramitaba los asuntos de su hermana y cuñado, ella me mandó muchas fotografías. Ay, qué linda, no sé de quién se trata, pero qué linda, muchas gracias por todo lo que están diciendo de mí. Te quería decir desde el principio que no he dado las gracias a toda esa gente que me sigue dando tanto cariño. Tú sabes que yo creo que eso es lo que me ayuda a mí a salir adelante. El cariño que me dispensa la gente es que yo tengo que pagarles con algo y con qué les puedo pagar mientras ellos quieran, con amor, con actuación, con trabajo, que me sigan viendo mientras ellos quieran. Y como decía Sandrini, mientras el cuerpo aguante, era un señor para sacarse el sombrero. Siempre he dicho yo eso, si la gente me quiere retirar, ya se encargarán. Mientras me sigan queriendo, queriendo ver, ahí estaré yo. Lo que Dios me dé de vida y si tengo salud para seguirles recompensando al público lo que me ha dado toda la vida. Marga, no te imagino fuera del escenario, además de bailar, cantar, actuar, etcétera, etcétera, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué haces cuando no te vemos en el escenario? Ay, bueno, yo soy muy ama de casa, yo se lo digo a todas las amas de casa que están aquí frente a mí. ¿Cuál es el rincón de tu casa que más te gusta? Mira, mi recámara, mi recámara. Hay un espejo. Un espejo grande enfrente de mí. ¿Le tienes miedo? ¿Lo ves con frecuencia? No lo veo nunca, no me interesa. O sea, yo tengo las puertas de espejo, pero nunca las veo. A mí no me interesa eso. No me interesa mi cara, no me interesa nada de lo que haya en mi recámara. Me gusta cocinar, me gustaba pintar. Cuando Arturo estuvo enfermo, me puse a pintar sin haber aprendido nada más nociones. Me regalaron mis hijos pinturas, todo. Y entonces hice como 100 cuadros mientras Arturo estuvo enfermo, que mis hijos se encargaron de decir, este es un regalo de mi madre. Y tengo pinturas hechas por mí. Tengo un autorretrato que se los voy a dejar a mis hijos. Y me gustaba mucho tejer. Es lo que les quiero decir a todas las amas de casa, que yo soy como cualquiera de ustedes en mi casa. Mi casa es lo más maravilloso. Mi familia y mi casa. Y todo lo que yo puedo ganar es para meterlo a mi casa. Dame la oportunidad de preguntarle algo de lo que tengo mucha curiosidad. Acabas de decir que te gusta tejer. Hay personas que tejen y rezan. Hay personas que tejen y cantan. Hay personas que tejen y escuchan la lectura de una novela que alguien lee. ¿Qué haces? ¿Qué piensas mientras tejes? No, es que ya no hace muchos años que no tejo. Pero yo estuve, a mí me lastimé un pie. Me pusieron tres tornillos y un clavo en un pie que se me trozó completamente. Y estuve seis meses en mi cama con yeso hasta acá, primero, después acá. O sea, seis meses no me atrevía yo a bajar dos escalones que tenía de mi cama. Viví ahí seis meses donde me puse a tejer como una loca. Pues claro, veía televisión. Y si no tejía, esa temporada fue de tejer. Y si no, antes, y ahora menos lo puedo hacer por mis ojos, pero yo leía bastante. Te voy a decir una cosa, que yo no te creas, yo me siento orgullosa de decirlo. Por eso cuando íbamos a empezar nuestra conversación te dije, que cuida mucho tus preguntas. Porque yo fui una persona que casi no fui al colegio. Hasta sexto año. Hasta sexto, un poquito menos. Pero entonces yo no soy la mujer preparada, culta. Lo digo porque no me gusta presumir de lo que no soy. Marga, pero con toda la relación que has tenido con la literatura a través de la vida. Pero entonces me puse a leer, hace años me puse a leer mucho, que me enseñó muchísimo y los viajes te ayudan. Nunca me olvidaré que en España compré un libro de gramática, porque yo dije, yo tengo que aprender a escribir bien. Y yo no tengo una sola falta de ortografía, porque dediqué mucho tiempo a aprender, a que no me dijeran, ay, qué mal, mira nada más las faltas de ortografía que tiene. Tengo una letra muy linda, muy sencilla. Marga, ¿te gustan los diccionarios? Sí, cómo no, yo creo que eso es indispensable tenerlo. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Ay, no sé, pero te digo una cosa, el diccionario que le llamamos, ve el burro, porque la verdad es que el diccionario te enseña tanto cuando hay una palabra que no entiendes, búscala. Y a mí me ha pasado, y con mi hermano, los dos les hemos buscado, porque nos encantaba buscar la palabra, qué significaba una palabra, o por qué, o cómo se escribe una palabra. Todas estas cosas eran tan lindas que yo, lo único que lamento en mi vida es no haber podido estar en una escuela y haber hecho algún, cómo te diré, haber aprendido algo importante. No, los años me han dado la experiencia poca o mucha que pueda tener. Aprendiste a vivir, que es lo más difícil que se puede hacer, además aprendiste, insisto, sobre el terreno y pasando día con día. ¿Cuál es tu día predilecto? ¿Cuál es el día de la semana que más te gusta? El sábado. ¿Por qué? Bueno, no sé, el sábado casi siempre, como no tienes que hacer, bueno, cuando se trabaja en teatro trabajas mucho más, pero yo hablo del sábado lindo cuando recibo a mi familia en la casa. Sábado o domingo, pero casi siempre es sábado. Nos reunimos ahí en el jardín, no nos vemos en toda la semana muchas veces, pero me gusta cada semana, siempre he buscado la forma de que la familia nunca se disperse. La familia tiene que existir siempre. Esa unión familiar la tengo yo y les he enseñado a mis hijos a que la tengan ellos y a mis nietos, a que tengan esa unión familiar que no se acabe nunca, como en Estados Unidos, que cada uno va por su lado. Aquí se está perdiendo un poco, pero todavía existen las familias maravillosas que se quieren y quieres a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, a los amigos. Creo que no hay nada más hermoso que la unión, eso nunca se debe de acabar. Por supuesto que no. ¿Estás de acuerdo? Lamento que esta conversación esté a punto de terminar, pero soy muy feliz, no solamente porque realicé un sueño, sino porque mañana es sábado. Pues me gusta imaginar que Marga López va a estar en su jardín, respirando el olor de la tierra mojada y esperando, esperando a una familia que la quiere y a lo mejor imaginándose que nosotros, que la hemos visto a lo largo de tanto, tanto tiempo en todos los escenarios, la sentimos precisamente como parte de nuestra familia. Hay personajes de ella que nos acompañan. A lo mejor sin querer muchas veces hemos dicho en nuestra vida diaria frases que ella dijo en el cine o en el teatro o en la televisión. En fin, aquí lo que verdaderamente importa es decirle a Marga que la queremos, que la admiramos y que estamos esperando ese monólogo con ansia. Porque además será un monólogo nada más hasta cierto punto. La otra parte de la historia la estaremos diciendo o escribiendo en la memoria los espectadores, los que nos consideramos, como dije antes, parte de la familia de una mujer extraordinaria. Marga López. Gracias, Marga. Gracias a ti, Cristina. Gracias. 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 Gracias.